hola qué tal amigos saludos a todos espero que estén muy bien en esta oportunidad les grabaré un vídeo explicativo sobre este trabajo que lleva por nombre global name stage one esta taz de nivel 2 últimamente bastante recurrente y tiene ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta primero que nada deben saber que está estrechamente ligada con la taz que conocemos como global name ner y se lleva con este mismo método de de las entidades etcétera entonces que nos piden en este trabajo básicamente nos dan una consulta que es esta que está acá y debemos saber que esta consulta es hecha por una persona ya sea una aplicación oa un software por lo tanto es muy probable que tenga errores ortográficos los cuales al momento de buscar en wiki data debemos de corregir manualmente o corregir usando google para que nos dé la forma correcta en las que se escriben ya sea nombres de personas etcétera entonces ellos no van a esta esta consulta y abajo nos dicen el tipo de entidad que consideran que en la consulta en este caso dicen swinton refiriéndose a media persona que hacen nos mandan a investigar si conseguimos link de wikidata de swinton como media persona por lo que no saben media persona se refiere a personas famosas actores actrices artistas etcétera entonces nosotros vamos a buscar en wikidata a swinton como persona famosa únicamente como personas famosas no vamos a buscarlo como nos aparece swinton como por ejemplo nombre de una ciudad etcétera ese tipo de resultado no nos sirven nos sirven media persona o sea que tenga que ver con actores actrices etcétera vamos a buscar entonces acá donde dice estándar en wikidata vamos a colocar esto hacia un lado para mayor comodidad y lo vamos a dejar así como yo lo tengo aquí es una forma más rápida y más cómoda de trabajar entonces la consulta la vamos a buscar la pegamos acá en el buscador de wikidata y nos arroja varios resultados nosotros vamos a buscar el resultado que tenga más sentido con el tipo de identidad que nos están indicando acá que es media persona entonces acá en el primero nos dice que es un pueblo en la ciudad de salford esto no nos sirve aquí dice que es un nombre de familia en esto tampoco nos sirve acá dice que es el nombre de james wrightney swinton o sea parece ser que es el apellido de james wrightney entonces james wrightney es artista excelente esto si tiene que ver este si puede ser entonces vamos a darle que si acá la primera opción que si conseguimos a swinton como media persona o sea como una persona famosa y que si conseguimos el link de wikidata le damos sí sí y colocamos el link acá abajo lo pegamos y lo colocamos ahora por ejemplo acá doctor wu refiriéndose a tv show título tv show título hace referencia únicamente a shows de televisión ya pueden ser series novelas etcétera pero que sean shows de televisión entonces vamos acá doctor wu ciencia ficción serie de televisión excelente esto puede ser que hice new television series classic series cualquiera de estas podría ser realmente aquí no son muy específicos entonces vamos a colocar la primera porque es serie de lección vemos que si creemos que si y colocamos la primera acá de lion king refiriéndose a de lion king como movie titel ojo como le dije de lion king puede ser un juego también puede ser una banda puede ser etcétera etcétera de cosas pero acá nos dice de lion king como movie titel entonces a buscarlo únicamente como una película o título de película que dice american animal musical comedia drama film producido esta es una película entonces vamos a copiar acá clic derecho copiar dirección de enlace le damos si damos que si y pegamos el link john cena igualmente vamos a buscarlo se refiere a media persona personal famosa entonces american profesional rapero actor que es definitivamente john cena que estamos buscando agarramos lo damos que sí y lo pegamos acá por ejemplo dice el presidente lincoln este un caso particular dado que dice presidente lincoln como muy título entonces nosotros tenemos que conseguir una película que se llame exactamente así presidente lincoln presidente lincoln o buscar acá acá no hay ninguna película con ese nombre solamente un resultado que se abran lincoln decimos acto presidente de los estados unidos vamos a buscar en google para ver si existe una película con ese nombre muestra una película sobre el presidente lincoln que hay varias películas que se llaman abran lincoln pero ninguna que se llame presidente lincoln y la cabra lincoln ahora lincoln pero ninguna se llama presidente lincoln entonces no hay ningún resultado de película que se llame presidente lincoln entonces qué hacemos vamos a darle a la segunda opción que dice no esto se refiere a otro tipo diferente de entidad y vamos a colocar la entidad correcta que consideramos que debe ser presidente lincoln ya que una película no es se cambiamos aquí el movie title por author person le damos a la segunda opción se nos habilitan una serie de opción acá vamos a colocar la que consideramos correcta en este caso para presidente lincoln él entra en la categoría de otras personas entonces una vez estaba allí dado clic allí vamos a darle a la segunda opción acá damos que sí y vamos a colocar el quick data de ese presidente lincoln que conseguimos en este caso es este que hace referencia al presidente como tal y no a una película del presidente ok acá por ejemplo en el mismo caso acá también acá también etcétera entonces que existen diferentes detalles que hay que tener en consideración y es por ejemplo este supongamos que la consulta que la consulta es batman en este caso podría ser batman movie title la consulta batman movie title vamos a buscar únicamente el resultado de batman como película que nos aparece batman como serie de televisión esto no nos sirve batman como personaje ficticio esto no nos sirve al menos que aquí no dijera personaje ficticio pero acá nos dice película entonces vamos a buscar específicamente batman la película acá miren aquí se batman film entonces este es el resultado que estamos buscando qué pasa con lo que explica el principio de la corrección suponiendo que la consulta es batman acá con doble t y dice muéstrame la película de batman y está escrito con doble t el momento en el que copiamos y pegamos acá en el buscador de bukidata no nos aparece ningún resultado porque está mal escrito que hacemos nosotros mismos manualmente lo acomodamos y nos aparecen una serie de resultados para eso también hay que utilizar el buscador de google bueno amigos espero que este vídeo les haya sido de ayuda es todo por hoy muchísimas gracias por su tiempo hasta luego